Selejo la gran participación que se ha dado en este conversatorio, agradezco las aportaciones de las distinguidas ponentes porque ratifican el sentido y el objetivo de este ejercicio, que es visibilizar el talento de nuestras mujeres científicas, las cuales aportan su conocimiento, talento y creatividad a nuestro ecosistema científico y tecnológica nacional. Como todos ustedes saben, el día de ayer, en la tercera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, aprobamos nosotros lo que fue la paridad de género. Esta paridad de género no se representa con números, sino que se trata de una herramienta para fomentar la democracia en un Estado justo, libre e igualitario. El día de ayer, en esta Cámara de Diputados, avalamos más de 80 leyes en donde se está garantizando que el 50% de mujeres en los órganos de gobierno y la titularidad de cargos públicos, de esta manera será visible el reconocimiento de que tanto las mujeres como los hombres podemos y tenemos la igualdad de capacidades para incidir en la toma de decisiones en el debate público de nuestro país. Por este motivo celebro la realización de este conversatorio de mujeres científicas, en donde, como decía la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara de Senadores, en donde el objetivo fundamental de este conversatorio, y así lo entendimos, era rescatar y resaltar la participación de las mujeres científicas, de las más brillantes que escuchamos el día de hoy, y haciendo un paréntesis, pues saludamos a la astrónoma Julieta Fierro, cuya actividad es tan importante que ha incidido en las juventudes, y pues le mandan un saludo especial, Eugenia y Nayeli, es mera la que son mis hijas, para que vean que las juventudes están muy, muy interesadas en esta cuestión científica. Decirles que desde nosotros, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos respaldando a nuestra presidenta Maribel Zulis en todos los foros, en todos los conversatorios que se han tenido de parte de la propia comisión, y también darle las gracias a usted, diputada Maribel Zulis, porque nos ha aperturado la participación de todo el sector científico, donde hemos estado escuchando las voces de científicos, las voces de académicos, todo tipo de voces hemos estado escuchando, y que generalmente se van a tomar en cuenta para esa ley general de ciencia y tecnología. También decirle a las mujeres científicas, ponentes científicas, que el día de hoy nos acompañaron, que como diputadas federales hemos estado trabajando, hemos estado trabajando porque lo que nos toca a nosotros es la competencia de crear los marcos jurídicos adecuados, para que ustedes puedan transitar más libremente por la actividad, para que también ustedes puedan luchar por estas leyes que ya fueron aprobadas, que ustedes estén al pendiente de la verdadera aplicación de la paridad de género, que es lo que a nosotros nos interesaba. Bueno, todos los integrantes de la comisión estamos muy conscientes de las problemáticas que tiene el sector científico, pero también nos percatamos de que en las cuestiones de cargos ejecutivos, fundamentalmente más recayan en los hombres. Entonces, quiero rescatar esa parte, que todas las problemáticas que ustedes plantearon, pues estamos muy conscientes y nuestro trabajo es legislar desde esta propia Cámara de Diputados y también de la mano con la Cámara de Senadores a través de las dos presidentas, que es la senadora Beatriz Paredes, que no ha estado muy activa en la propia comisión, y la diputada federal Maribel Solís, a quienes agradecemos el apoyo y respaldo que hemos tenido todos los integrantes de ambas comisiones. Pues con un gran gusto y siendo las tres horas con seis minutos del día 30 de julio de 2020, tengo el honor de clausurar los trabajos del Conversatorio Virtual Mujeres Científicas en México y darle un agradecimiento también especial a la diputada Rocio Villaraos, quien fue la diputada inquieta que nos llevó a este conversatorio. Enhorabuena hacia todas y a todos los compañeros. Muchas gracias.